Los trabajadores dando lecciones de vida, no solamente de conciencia política, lecciones de vida. La inmensa sabiduría del pueblo trabajador. A mí este hombre me ha hecho derramar lágrimas, disfruten, porque esto es combustible para el alma, combustible para el espíritu. Si algo quiero que se lleven del encuentro de hoy son las palabras de este hombre que evidentemente ha entendido todo. Nosotros somos trabajadores, primero que nada te quiero mostrar mis manos, el trabajador. Y segundo te voy a decir acá que estamos por nuestros hijos, estamos por nuestros hijos. Nosotros laburamos de sol a sol, mirá, mirá cómo nos quemamos, trabajando, mirá. Así tenemos todo el cuerpo quemado, las piernas, todo. Porque cada día le llevamos el pan de cada día a nuestros hijos. Pero se nos hace tan difícil pagar un boleto de tren, un boleto de colectivo, que nos suban la luz, que nos suban el gas, que nos vendan las tierras. Tantas cosas que él quiere hacer, como siendo argentinos, estamos acá defendiendo a los jubilados. Como alguna vez lo hizo Norma Plá, que puso el pecho por su gente. Este pueblo es argentina, nuestra bandera es celeste y blanca. Nuestro pueblo es argentino, nuestros hijos son argentinos. Escuela pública, gracias a Dios, trabajamos y llevamos el pan de cada día. Nuestros hijos a escuela pública, nuestros hijos en el futuro universidad. Eso es lo que queremos, somos humildes y en los barrios humildes hay maestros, hay maestros, doctores, saner ingeniero. Son todo por la facultad, por la escuela pública que alguna vez. Y estamos también por los derechos adquiridos que tuvimos alguna vez por el señor general Perón, que nos dio tanto como vacaciones, aguinaldo, cuántas cosas luchamos. Todo el pueblo, universidad pública, todos los derechos adquiridos por los argentinos. Y si no estamos acá, ¿a dónde vamos a estar de arreglar con la compatibilización? ¿Sabes cómo me la arreglo? Trabajando de día y de noche, hermano. De día y de noche. Me quedo de sereno cuidando un lugar y de día tengo que picar piedra que es para poder llevar el pan porque no me alcanza. Porque mis hijos no tienen la culpa, tienen que desayunar y tienen que comer. Necesitan desayunar y comer. Ahora faltan unos días para que lo tengamos que anotar al colegio y ya con nuestra señora estamos guardando moneditas, moneditas, para poder comprar una mochila, para poder comprar un guardapol, los útiles. Que nuestros futuros son nuestros hijos. O si no, ¿qué sentido tendría la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida?